El fin de semana es sobre una denuncia en una cervecería de Alberdi. Se trabajó en conjunto con la policía, con el Ministerio Público Fiscal, con la municipalidad de Alberdi y se clausuró un local que es una cervecería, pero no solamente eso, sino que se estaba violando el DNU nacional, por lo tanto quedó en manos de la justicia el titular y quienes habían concurrido a la cervecería. Así que bueno, aprovecho esta oportunidad para pedir a la gente que tome conciencia, que tenga conciencia social, que tenga responsabilidad, porque la verdad que eso fue un acto de irresponsabilidad total. Está más que claro que estamos pasando por una situación compleja, una pandemia, que es un virus nuevo, un virus que no se conoce todavía en definitiva, cuáles son las consecuencias que puede traer más allá de lo que podemos observar que ocurre en Europa. Y la verdad que es increíble que la gente todavía no tome conciencia, que la gente todavía no entienda que pone en riesgo su vida y la vida de los demás. Pedimos por favor que las denuncias sean reales, hemos recibido muchas denuncias falsas y eso también produce un gran inconveniente al trabajo nuestro. De todas maneras, seguimos estando, seguimos colaborando, seguimos entendiendo que la manera de prevenir que tiene el IPLA es controlando, así que desde ese punto de vista vamos a seguir trabajando y eso también nos va a seguir trabajando.